Los Mochis, Sinaloa, todo empatado. Pioneros de los Mochis Náuticos sacó la casta que ha demostrado en toda la serie jugando de visita y desde la línea de tres unidades recuperó la ventaja en el marcador para irse al descanso del medio tiempo 45 puntos a 43 para él. Regreso del medio tiempo Náuticos continuó con su mismo ritmo de juego para seguir adelante en el marcador e incrementar su ventaja 67 a 64 con la ventaja en el marcador para Náuticos en los últimos minutos de juego. Pioneros sacó el mejor juego del equipo para darle la vuelta al marcador de manera espectacular de la mano de Tabario Miller y llevarse el partido a su favor 90 puntos por 86 y dejar la serie empatada a dos triunfos por equipo. Los próximos dos duelos de la serie se jugarán en el puerto el 25 y 26 de junio, en esta nota, pioneros de los Mochis Náuticos de Mazatlán Cibacopa.